Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señora League. Gracias por acudir a esta comisión. De todo lo que hemos oído a los anteriores diputados y diputadas, yo quería hacerle una pregunta. Me estoy haciendo la idea de que verdaderamente el punto o la zona donde se produjo el accidente fue un verdadero agujero negro, porque de lo que hemos hablado, de lo que se ha hablado el anterior compareciente, por un lado, nos comentó que no había cámaras en las cabeceras de la pista, a pesar de que la evaluación de riesgo del plan de emergencia decía que una zona donde más probabilidades había de que se produzcan accidentes son en las cabeceras de la pista, precisamente porque los momentos más cruciales para que se produzcan accidentes son los despegues y los aterrizajes. Es decir, no habían cámaras, según dice él, porque estaban antiguadas o estaban viejas, cosa que también me surge una duda, porque si las pistas, digamos, que se inauguraron, se pusieron en uso en el 2006, ¿cómo al 2008 ya estaban viejas las cámaras? Pero aparte de eso, acaba usted de comentar también que en esa precisa zona donde ocurrió el accidente tampoco se habían hecho simulacro. La pregunta es por qué se convierte en un agujero negro esta zona cuando el plan de riesgo decía que era una de las zonas más probables para accidentes. No sé a qué se refiere con lo del plan de riesgos. El plan de emergencia, perdone. Dentro del plan de emergencia hay una evaluación de riesgo. Sí, pero el plan de emergencia habla de todo el aeropuerto, no habla de una zona concreta. Yo soy la que hago la relación. El plan de emergencia tiene una evaluación de riesgo donde ya indica cuáles son las zonas más sensibles para que se produzcan accidentes. Eso por un lado. Por otro lado, dice que estas zonas las nombra, las cabeceras de pistas. Por otro lado, usted ha dicho ya que no se habían ido simulacro en estas zonas de cabeceras de pistas. Y, además, no habían cámaras. Mi pregunta es cómo, teniendo el plan de emergencia, habiendo identificado estos puntos sensibles, cómo es posible que desde el aeropuerto o desde la persona que fuera responsable no tuvieran en cuenta estos puntos negros. Pero cuando están hablando de las cabeceras, es las superficies que le he dicho que están protegidas. No, no, no estoy diciendo si están protegidas o no. No, pero donde dice el plan de emergencia que hay que llegar en unas condiciones, hay que tener una visión adecuada y todo eso, son las que determinan las normas de base. Entonces, el arroyo no era un punto de esos. Entonces, lo que yo le trato de decirle es que los planes de emergencia se evalúan y se hacen, y los ejercicios se hacen en distintos puntos para ver cómo es la reacción. Tiene 4.000 hectáreas el aeropuerto. Sí, pero esto, la evaluación de riesgo ya, digamos, fijaba un punto sensible. ¿Ese punto sensible? Sí. Eso, que yo sepa, no. Sí, que la cabecera de pista. Pero es que eso no se puede considerar o no se debe de considerar o no se considera una cabecera de pista. La cabecera de pista está protegida por unas superficies que son la zona libre de obstáculos, las franjas de pista y eso está fuera de esas zonas. Bien. Esta mañana, bueno, antes hablando con el señor Martín, decía, que es otra pregunta que le había hecho antes, que no había cámaras en las cabeceras de pista porque se habían, digamos, se habían desinstalado y también porque estaban en mal estado. Habiéndose inaugurado las pistas en el 2006, ¿cómo es posible que al 2008 ya estuvieran desinstaladas? Igual puntualizo donde no debo de puntualizar. Había cámaras de seguridad para proteger durante… En esa zona me parece que había una o dos cámaras para proteger las obras durante la fase de obras. No sé si quedaron o no quedaron. Después disponibles. Pero no estaban para la operación aérea. Para la operación aérea es la torre de control que lo ve y los bomberos que actúan dirigiéndose con la instrucción. O sea, que no son necesarias para agravar lo que pasa durante los accidentes. Si ustedes tienen que hacer una recomendación, mi recomendación a ustedes es que igual conviene tener cosas como esas. No sé si las han puesto, que igual las han puesto. Pero si ustedes tienen que ser positivos… Pero hablo de aquel momento. En aquel momento, vuelvo a decirle cómo estaba. Eran de seguridad, pertenecían a la época de obras y estaban vigilantes de las obras. No estaban mirando las cabeceras. Vale. ¿Quién, dentro del aeropuerto, quién avisó al CGA de que se había estrellado el avión? Dentro del aeropuerto, porque sabemos que hubieron informaciones a la torre de control. Llegó informaciones no solamente de otro avión que estaba en pista, sino también de usuarios de la radial que vieron el accidente y avisaron a la torre. Pero, ¿hubo alguna comunicación dentro del aeropuerto que avisara al CGA? Llegaron un montón de avisos. Entonces, el Ejecutivo, con esos avisos, calibró lo que estaba y empezó a lanzar las llamadas que el plan establecía. Entonces, ¿quién llamó al CGA? Pues llamaron varios. Vale. Según el plan de emergencia, digamos que el procedimiento a seguir, la torre de control avisa al CGA y, a partir de ahí, a partir del CGA, envía, digamos que corre la información para los distintos sistemas, para distintos cuerpos de emergencia, tanto exteriores como interiores. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que sea el SAMUR el que avise al centro de gestión y no al revés? No, a ver. Creo que no fue así. Entonces, el SAMUR recibió, a través de un vecino que pasaba por la radial, el 112, recibió diciendo, creo que ha habido un accidente. Y entonces, reaccionó llamando al CGA. Mientras tanto, el CGA ya había recibido un aviso, creo que era de la torre. Sí, pero es que aquí, en este punto, no pongo en cuestión si quién avisó al CGA o no. No, lo que digo es, ¿cómo es posible que, teniendo ustedes la responsabilidad, según el plan de emergencia, de correr esa información hacia los distintos, digamos, equipos de emergencia, tanto interiores como exteriores, ¿cómo es posible que sea un equipo de los exteriores el que avise al CGA y no al revés? No, que no le avisó. Llamó para confirmar… El CGA, según las grabaciones que hemos oído, sí. Llamó para decir, me han dicho desde el exterior que hay esto y me parece que el CGA le dijo, te confirmamos que es así, porque todavía no habían lanzado el aviso hacia allí. Estaban dando los avisos en aquel momento, según recuerdo. Pero eso está todo en la investigación de la comisión de investigación. ¿Por qué se tardó tanto en movilizar los efectivos? No sé si es mucho o poco. Los bomberos estaban movilizados inmediatamente. Bueno, tardaron en llegar hora y media. Ya se ha dicho aquí durante la mañana, los efectivos de emergencia tardaron en llegar hora y media en salir del punto de reunión al avión. En cuanto se hizo el primer convoy salió, no sé cómo. Pero que tardó hora y media, si podemos saber qué fue lo que pasó en ese largo periodo, qué fue lo que pasó, si fue problema de comunicación, si no hubo el flujo de comunicación necesaria, qué fue lo que pasó para que tardaran hora y media en salir las emergencias del punto de reunión 3 hacia el avión. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es leer lo que dice la comisión de investigación, porque yo no me acuerdo. Bueno, pero es que era usted en aquel momento una de las dos personas responsables de la correcta aplicación del plan de emergencia, era usted el director del plan. Era usted como director del aeropuerto y luego estaba el responsable del puesto de mando principal, que era el ejecutivo de servicio. Entonces, ustedes eran los que estaban dando en ese momento las órdenes y el que estaba coordinando ese flujo de información. ¿No sabe usted qué fue lo que pasó para que las emergencias tardaran tanto en salir del punto de reunión? No, porque no tengo los datos para afirmar o negar lo que está diciéndome en este momento. No, le pregunto el por qué no, si me da la razón o no, porque la razón… Que no lo sé. O sea, es que son datos contrastados ya. Que no lo sé. Bien. Hubo un problema. Como acabo de decir, el primer convoy salió hora y media más tarde del accidente hacia el avión. Bueno, la pregunta es, bueno, una de las causas que he leído en toda esta documentación que hay es que, claro, no sabían prever cuánto, digamos, cuánta ambulancia y de qué tipo, si medicalizado o no, cuántas hacían falta para poder llevar el avión. También sé que en uno de los anexos de la OASI se hace un estudio preliminar para poder hacer una previsión de la necesidad de equipamiento de vehículos y de ambulancias asistenciales. La pregunta mía es, ¿no tuvieron ustedes en cuenta este estudio de la OASI? En vez de hacer esperar a los efectivos de emergencia en el punto de reunión hasta ver qué era lo que hacía falta, ¿no se podía haber agilizado ese proceso y ya emplear los métodos de aproximación que están en los anexos de la OASI? Si me hace la pregunta, pues sí, sería lo más conveniente. ¿Y por qué no lo hicieron? Es que vuelvo a decirle que yo ya no me acuerdo muy bien de cómo fue. Creo que se lanzaron los convoyes adecuadamente formados en cuanto se pudieron formar. Sí, pero adecuadamente formados, pero tarde. Además, hubo una escasez de ambulancias medicalizadas que hicieron falta. Hubo escasez, digamos, de material en las ambulancias y en los camiones de bomberos. Pero la pregunta mía es exactamente, ¿tuvieron que esperar a ver cuántas víctimas eran y cómo estaban para mandar los efectivos? Cuando ya había un estudio preliminar que está puesto por la OASI y adelantado por la OASI, en el que se dice eso, que además viene especificado por número de pasajeros. En el caso del hispanel, ya se sabía que un 20% había que tener en cuenta un 20% de efectivos, porque era un 20% de personas las que necesitaban esa ambulancia medicalizada. Otro 30% para los pasajeros que tuvieran menos daño, que no tuvieran necesidad de forma medicalizada. Y otro 50% para los pasajeros que lamentablemente no se puede hacer nada por ellos o que han salido indemnes del accidente. Esta previsión, que yo se lo estoy diciendo porque la he leído en el anexo de la OASI, ¿por qué no se tuvo en cuenta a la hora de tener los efectivos preparados y que salieran antes de hora y media? No sé cómo se hicieron los convoyes. Lo que le digo es que en el momento en que se montaron, creo, según me dijeron… ¿Entonces quién tenía responsabilidad de clasificar los convoyes y de decir qué era lo que se necesitaba, que no, de tenerlos allí preparados? En el punto de reunión, una vez montado un convoy y puesto una persona para poder llevarles a hacer esto, el puesto de mando principal decía ya iros para allá, que ya están. Ese fue otro punto, digamos, negativo en todo este proceso porque los convoyes, los vehículos de distintas tipologías que forman el convoy no pueden entrar en la pista así como así. Necesitan un señalero o un coche guía que lo lleve. Hubo problemas con el número de coches guías porque, claro, solo habían cuatro, ya que como no se habían cerrado las otras pistas y seguían, digamos, en su uso habitual, pues estaban todos los demás señaleros haciendo el trabajo que les corresponde, que es llevar el coche al aparcamiento, a donde tenga o al parque. Mi pregunta es, ¿no se tuvo en cuenta a la hora de prever el número de coches señaleros que llevaban a estos convoyes al avión? ¿No se tuvo en cuenta cuántos se necesitaba o no? Tengo entendido de que se desviaron hacia allí todos. La operación, cuando ocurrió el accidente, se cerraron las dos pistas más al norte. Se cerró, si no recuerdo más, la pista más al este del sur y solo se utilizó una con una limitación solamente para permitir unos aterrizajes que había. No es lo que se le hizo de la documentación y, además, de las grabaciones, que estaban desesperados los equipos de emergencia porque es que no venían coches guías. De hecho, uno de ellos se perdió las ambulancias con las que iba. No le puedo contestar. Me pasan unas notas. ¿La puedo leer? No sé. ¿Qué diga la presidenta? Si hay información de la que se la hemos pedido ahora. La parte que tiene que ver, la tiene subrayada. Leo lo… Sí. Es una nota de AENA. Sí, gracias. En concreto, en diciembre de 2010, en el marco de procedimiento penal abierto por parte de una de las víctimas del accidente, se solicitó la imputación del director del aeropuerto, alegando una supuesta aplicación negligente del plan de emergencia del aeropuerto. Por parte del juzgado de instrucción número 11 de Madrid se analizó de forma minuciosa un posible funcionamiento deficiente del plan que produjera un retraso en la asistencia médica a los heridos, a consecuencia del cual hubiera podido fallecer alguno de ellos que se hubieran salvado de recibir una asistencia médica más temprano. La conclusión del juzgado, tras un estudio en profundidad, fue que dichas afirmaciones eran meras conjecturas o especulaciones y, en consecuencia, desestimó la petición. Esta resolución fue objeto de intervención, etcétera. Bueno, en un accidente de este tipo donde el avión cae y se parte debido al terraplén, donde además se produce un incendio, porque había árboles cerca y además una zona con pasto que formó aquello una pira, si además de todo eso le unimos, que tarda hora y media en llegar a las emergencias, yo creo que es de lógica, no creo que haya que saber algo o ser experto en medicina forense, que es que algo tuvo que ver en las muertes de muchas víctimas, salvo en las carbonizadas, que también. Ya, yo lo que le digo es lo que ha ocurrido y eso es. Vale, muchas gracias. Gracias, señora Valeria.